Por supuesto que no. Continuando con el gran éxito de Dominion Tank Police, llega ahora la nueva serie Dominion. ¡Suscríbete al canal! Con una animación y acción aún mejores, he aquí el largamente esperado regreso de las sexy Hermanas Felinas. ¡Suscríbete al canal! Seis episodios totalmente apasionantes del gran creador de cómics japonés, Masamune Shirou, un clásico de Manga Video.